Hola, 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 mis chicas y mis chicos, ¿cómo estamos? Espero que todas estén muy bien y todos estén súper bien. Vamos a estar bordando en esta mañana o en este día de martes. ¿Hoy qué es? ¿Martes 13? Martes 13 de junio. ¿Quiénes están por ahí? Escríbanme en los comentarios. ¿Quiénes están por ahí ya conectaditas, conectaditos? Y listos para acompañarme en abordar a esta Moana hermosa. ¿Desde qué lugar, desde qué país nos conectamos hoy? Les voy a mostrar. Vamos a estar mostrándoles unas que vamos a tener en el canal para las que se conectan por primera vez. Y vamos a estar bordando a nuestra Moana. Como todos estos días, me han estado acompañando a bordar el resto de princesas. Díganme en los comentarios. Hola, Rosy. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todas. Este cosito me está tapando los comentarios. Ya. ¿Cómo están? ¿Desde dónde? Rosy, ¿desde dónde? Voy a mirar. Voy a mirar, voy a mirar. ¿Desde dónde? Hola, María. Buenos días desde Pasto, Evelyn. Buenos días o buenas tardes. Desde donde estén. ¿Cómo estamos? ¿Súper bien, súper bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Sí. Listo. Vamos a empezar con el bordado de Moana. Espérenme que no les veo los comentarios porque estoy acá. Váyanme escribiendo en los comentarios desde qué lugar se conectan en esta mañana. ¿Desde dónde? Desde México, desde Perú, hola, Mérida, desde Puerto Rico. Uy, nos conectamos desde varias partes. Desde Argentina con mucho frío. Hola, Irán. Guillermina desde Los Ángeles. Bueno, mis chicas, yo aquí estoy tejiendo a nuestra Moana para el canal, ¿vale? Va a estar próximamente. Quiero mostrarles para las que se conectan por primera vez a nuestra Mérida. Pónganme a puñito si todo bien y escríbanme si me ven bien, si me escuchan bien. ¿Listo? Escríbanme para yo saber. Para yo saber que todo está bien. ¿Sí? ¿Listo? Escríbame a alguien por ahí. Quiero mostrarles. Ya hicimos a Elsa la semana pasada. Bordamos a Elsa. Ahorita les muestro a nuestra Moana, pero quiero arrancar mostrándoles a... Ah, listo. Josefina, gracias. Que todo bien. Lina, gracias. Desde Chile, Lina. Listo. Miren, mis chicas, ¿todo bien? Vale. Voy a mostrarles a nuestra Mérida, que es la que va a estar esta semana en el canal. Esta semana sale Mérida. Así como ustedes la ven, como la abordamos, ustedes me ayudaron a abordarla. Las que se conectaron en la transmisión en vivo conmigo, la abordamos juntas. Y nos quedó preciosa. Ahí está el en vivo, la transmisión en vivo está aquí en el canal. De cuando la abordamos, ahí quedó guardadito para que lo puedan mirar más adelante. Hola, Claudia. Buenos días. Y esta sale este jueves. ¿Listo? Este es el tutorial de este jueves de nuestra princesa Mérida de la película de Valiente. Tiene sus flechitas. Ahí les enseño más o menos cómo las hice yo. Con unos palitos y su bolsito y su arco. ¿Listo? Para que también ahí en el canal va a estar para que lo haga. Quiero mostrarles a Elsa, que también va a estar en el canal. Elsa nos quedó así. Y al fin terminé poniéndole estas lentejuelitas para las que también me acompañaron a abordarla. Ustedes me han acompañado en todas a abordarles los ojitos y el rostro. Así nos quedó nuestra princesa Elsa. ¿Cómo les parece? Y también quedó guardado el video, la transmisión en vivo, donde bordamos los ojitos y bordamos el rostro de Elsa. Ahí quedó para que cuando la hagan, vayan y lo chequen y lo hicimos muy despacio para que quedara guardadito. Ya llevamos varias, les cuento. Ahora sí les voy a mostrar la que vamos a trabajar hoy. Voy a dejar por acá a un lado a nuestra princesa Elsa y a nuestra princesa Mérida. Y vamos a abordar hoy a Moana. Esta es Moana. ¿Listo? Esta es Moana. Cuéntenme cómo les parece. Esta es Moana. Así nos quedó Moana. Voy a correr. Estoy aquí que me está haciendo estorbo. Así nos quedó Moana. ¿Cómo les pareció? Escríbanme en los comentarios. Hoy vamos a hacer el bordado de sus ojitos, de su rostro y le hice este collarcito con estas pepitas que ustedes saben que las uso mucho. Y también el vestidito. La faldita es fija. ¿Listo? Si la quieren dejar de quitar y de poner, le colocan un botoncito atrás. Pero si no, la dejan como yo, que la dejé fija. Voy a acercar un poquito a la cámara. La dejé fija. Pero ustedes le pueden poner un botoncito. ¿Listo? Para que se pueda quitar y poner. Y el cabello lo acomodamos siempre con puntaditas. Cuando lo estamos cosiendo al rostro, lo acomodamos con puntaditas. ¿Listo? John Freddy dice que quedó muy bonita la princesa. Gracias. Vamos a hacerla. ¿Listo? Y a ella le pusimos las orejitas, le pusimos este collarcito con esta perlita. Lo podemos hacer tejido también, el collarcito. Podemos hacer un circulito en anillo mágico de hilo azul y ponérselo. Yo en mi caso puse simplemente una perlita de bisutería, esas de collares y de pulseras. Y así nos quedó. Los zapatitos, acuérdense que ella es descalza, no se lo vamos a hacer. Siempre hacemos los mismos para todas, con el mismo diseño, el mismo patrón. Pero recuerda que ella es descalza, no se lo vamos a hacer. Vamos a abordar su rostro. El tutorial de ella completo de nuestra moana va a estar próximamente también, después de las que ya hemos tejido. Erika, gracias. Erika, gracias. La mayoría ya están. Ya tenemos en el canal a Tinkerbell, a Bella, a Blancanieves. Ya tenemos a varias. Pero estas que les estoy mostrando van a salir próximamente. Este jueves sale Mérida, después Elsa y después nos va a aparecer Moana. Entonces, en el transcurso del mes van a aparecer todas ahí en el canal. El tutorial completo de ella va a aparecer en las próximas semanas. ¿Listo? Vamos a hacer hoy el bordado del rostro para que nos quede grabado, al igual que todas las demás princesas, nos quede grabado el rostro. Y lo puedan hacer similar. Porque yo sé que siempre, siempre me piden que hagamos el rostro para que les quede similar. ¿Vale? Hoy vamos a hacerlo, voy a intentar hacerlo algo diferente. ¿Les parece? Algo diferente a lo normal que siempre hacemos. Voy a tomar el hilo blanco primero para hacerle lo que siempre le hacemos, que es una linecita alrededor del ojo. Y hacemos algo un poquito diferente a las demás. Me gusta siempre enseñarles las cositas diferentes. Voy a hacerle la linecita externa con el hilo blanco. Recuerda que es externa, porque he visto unas que se les pasa por la interna. No sé por qué lo hacen en la interna. Si lo colocamos internamente del ojo, se nos va a ver un poco extraño, se nos va a ver un poco como visco. Entonces es por fuera. ¿Listo? Por fuerita. Ahí ya le coloqué el nudito, quedó ya sujetado. Y voy a pasarla justo en la parte de abajo del ojo, pero en la parte central. No en la parte de adentro, sino en la parte misma donde inicié, donde saqué, pero la parte de abajo, acá. Ahí se alcanza a ver, díganme si sí. Sí, sí lo alcanzan a ver. Y lo saco, la aguja la saco inmediatamente en el siguiente ojo, en la parte de abajo también. Para hacer el otro ojo de una vez. Siempre que jalemos y templemos aquí el hilo, hagámoslo muy despacio para poder alcanzar a acomodarlo. Hola Loraine. Para poder alcanzar a acomodar el hilo donde queremos que quede. ¿Listo? Porque si lo jalamos duro, se nos va a ir la hebra donde no queremos y nos toca después acomodar. Y bueno. Y ahora voy a introducir en la parte de arriba de nuestro ojo, en la misma dirección. Y la voy a sacar por detrás para perderla. Pero cuando jalo, mire, jalo despacio. Jalo muy despacito. Jalo muy despacito para que se vaya acomodando. Y así ya me quedaron las dos linecitas blancas que necesitamos en el ojo. Ahorita cuando termine de bordarla, se la muestro bien a todas. Porque sé que unas entran tardecito y no la vieron. Ahorita cuando terminemos de bordarla, se la muestro a todas. Bien completica moana. Aquí ya perdí muchas veces el hilo blanco dentro del relleno. Y lo que hago es cortarlo. Listo. Ya terminé la primera parte. La básica. Ahora, ¿qué viene? Vamos a hacer lo que pronto siempre me demoro más. Y es mirando qué pestañas le hacemos, qué color de cejas, qué color de pestañas. En eso sí nos tomamos un poco más de tiempo. Aquí voy a hacerlo de café. Del mismo color del hilo del cabello. Para ver cómo nos queda. Para ver si se nota. Porque con negro me parece que queda muy, muy fuerte. O lo hacemos con negro. ¿Qué dicen ustedes? Las, las, las leo. Le pone goma. ¿Goma? ¿Cuál goma, Evelyn? No sé a qué goma te refieres. Me dice si les pongo pestañas negras o con el hilo cafecito. ¿Cómo se ve mejor? Hola, Lorena. Desde Villa María, Córdoba, Argentina. Gracias, Bill. Gracias por tus palabras tan lindas. Hola, Luz. Buenos días. Desde Tunja. A ver, Fanny dice que café y Josefina dice que negras. Lina dice que café. ¿Cuál le ponemos? Resalta, el negro resalta más. Hagámoslo con café que ya lo enhebre y miramos cómo nos, cómo nos queda. ¿Listo? Y miramos a ver cómo nos queda de café. Y si algo, entonces lo cambiamos a negro. ¿Sí? O esperen, analizo. Porque este café como que me está quedando muy clarito. Nos tocaría, si usamos café, nos tocaría usar café doble para que se nos viera. Muestre. Para que resaltara. Sí, nos tocaría usar lo doble. Hagámoslo doble. Para que nos quede y resalte mucho más. Del mismo tono del cabello, pero, pero con hebra doble. Vamos a hacer, puedes enhebrar dos veces en la aguja o podemos pasar dos veces por, por el, por el mismo punto. Se me desenfoca mucho. ¿Por qué? A ver. Vamos a empezar con las pestañas. Voy a hacerlo despacio para que la cámara no me desenfoque. De pronto, como la acerqué mucho, entonces, se nos desenfoca. vamos a ver. Por aquí me hicieron una pregunta. ¿Cierto que sí? ¿Al ojito les pone pegamento después que los borda? No. No, mi reina, yo lo dejo así. Pegamento no lo creo necesario. Así está perfecto. Bordarlos con la aguja al perder la hebra dentro del relleno y listo. Y quedan súper bien. No veo la necesidad del pegamento. Vamos a introducir en la parte interna del ojo donde termina la pepa y donde termina en la parte de arriba pero la parte interna. Y por ahí sacamos la hebra. Ya le hice el nudo a la hebra y la perdemos en el relleno. Hola Sandra. Ahora vamos a pasarla bien sea para arriba o si la quieres recta para arriba o si la queremos diagonal una ronda abajo. Lo que yo voy a hacer y que voy a intentar hoy hacer algo diferente para darle una expresión diferente a Moana es hacer la recta y luego una línea hacia abajo. Entonces voy a hacer la recta completamente recta y la voy a introducir donde termina la hebra blanca. Hola Arelis. Y donde termina la hebra blanca introduzco. Voy a volverla a pasar a devolverme porque dijimos que la íbamos a hacer hebrado esto doble hebra ¿no? Entonces me devuelvo y vuelvo y la paso. Tiemblo un poquito no mucho recuerden que no vamos a templar mucho y luego la saco por la parte de la ronda siguiente abajo. Listo por la ronda de abajo un punto una ronda de abajo pero recta no diagonal sino recta. voy a hacerla voy a hacerla así a ver cómo me queda este bordado de esta forma se lo hicimos a hola Alba se lo hicimos a otra muñeca que tengo en el canal y me pareció que quedaba bien para ella también pero vamos a mirar porque primero tenemos que mirar tenemos que hacerlo y luego miramos si nos funciona o no miren así luego rodeé como quien dice en cómo se llama esto como una L al revés recto y luego bajé un punto y ahora voy a hacerle las pestañas la saco un punto siguiente hacia atrás aquí ya estoy haciendo la doble hebra de la parte de abajo también de la linea hacia abajo la saqué un punto atrás para poder hacerle como una rayita de pestaña ¿listo? y me devuelvo a donde está la raíz de donde terminé si lo están viendo mira así bien cerquita para que lo puedan observar y me devuelvo la saco un punto arriba para ahora hacer la pestaña de arriba la diagonal vamos a hacer una pestaña recta y una pestaña diagonal recuerda que lo debemos ir sacando lento 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 y ir acomodando cada hebra así y la saqué una arriba para luego devolverme y hacer una pestaña Ingrid listo gracias Ingrid ahora voy a mirar si lo dejo así la pestaña no la hacemos doble hebra porque si hacemos las dos rayitas de pestaña doble hebra no se nos va a ver y se nos va a ver es un bulto como pestaña entonces necesitamos que las pestañitas sean de una sola hebra ahí ya hago mi segunda pestaña y voy a subir para hacer la ceja voy a subir la aguja hacer la ceja y miramos cómo nos queda esta pestaña uno dos tres tres rondas encima del ojo y en la misma dirección de nuestra pepita si tú colocas la aguja por aquí tengo otra de esta forma tienes que hacer la pestaña en esa dirección así ahí tienes que introducir la aguja para que nos quede armoniosa con el con el ojo y no nos quede la pestaña por allá corrida listo cómo ven este bordado del ojo a mí me gusta me gusta para Moana que se vea diferente a Elsa a Valiente a Mérida se ve diferente la expresión del ojo no hicimos directamente desde la parte interna hacia afuera la línea diagonal ya les muestro como la hicimos por ejemplo aquí con Valiente con Mérida desde la parte interna diagonal hacia afuera una ronda más abajo la atravesamos así de una no la hicimos así sino que la hicimos recta luego bajamos y hicimos así las dos pestañas se ve la expresión un poco más diferente se ve el ojito más grande se ve como un poquito más grande cierto a mí también me parece que se ve más grande ella como es un poquito más más expresiva los ojos pues nos sirve vamos a hacer la ceja listo la ceja como ya les indiqué son tres rondas por encima del ojo las cejas y café si la estamos haciendo cafecita todo cafecito aquí lo hicimos doble hebra para que se notara más y la ceja también vamos a hacer la doble hebra porque ella tiene unas cejas bastante gruesas tiene unas cejas gruesas hay muchas maneras mis chicas y mis chicos si hay chicos hay muchas maneras de bordar los ojos lo que pasa es que normalmente yo siempre hago el tradicional que les acabé de mostrar de Mérida y de Elsa porque pues es es la expresión más bonita a mi punto de vista a mi forma de ver para mí es como la forma más bonita de bordarlo y que se ve más hermoso el rostro pero hay muchas maneras hay muchísimas maneras simplemente las pestañas simplemente la línea blanca solo es cuestión de creatividad de mirar de probar y mirar como hacemos en todos los videos mis chicas ustedes hagan como hacemos en todos los transmisiones en vivo que miramos probamos ponemos el hilo así lo terminamos ay sí quedó lindo o no no me gustó no se parece al personaje lo quitamos probamos de otra forma todo es que ustedes prueben con su creatividad el bordado de los ojos de las pestañas de las cejas listo todo es de creatividad vamos a hacer las cejitas podemos hacerlo igual una línea y luego bajamos un poquito o podemos hacerlo así directamente como lo hemos hecho con todas yo creo que vamos a hacerlo esperen pienso si lo hacemos recto y bajamos un poquito no hagámoslo de una vez así una pequeñita para darle una expresión tierna es que cuando la hacemos recta y luego bajamos un punto como hicimos acá en el ojo que hicimos recto y luego bajamos le da una expresión como de más seriedad de pronto para para mi gurumis de niños entonces pero como es una niña muy tierna vamos a hacerla atravesando de una ronda arriba hacia una ronda abajo listo recuerda que la ceja para que quede armoniosa tiene que abarcar y ser del mismo ancho del ojo que estés utilizando en mi caso aquí el ojo me está abarcando tres puntos o dos puntos en otros casos pero ustedes si tienen un ojo más grande entonces pues tienen que hacer la ceja un poquito más amplia hasta donde termine el ojo aquí me termina a mí donde comencé las pestañas entonces ahí introduzco y vuelvo y saco en la parte de arriba donde está la hebra donde inicié la ceja para volverla a pasar para que me quede doble hebra así esto no me está enfocando ya así hola Joseli ahora vamos a pasar a realizar el espejo esto aquí y eso es lo complicado muchas veces del bordado de los ojitos a veces nos queda muy diferente en un extremo y muy diferente el otro ojo a veces se nos complica un poquito que nos quede idéntico y nos da una expresión diferente entonces nos toca tratar de que nos quede muy 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 idéntico al ojo que ya abordamos estoy haciendo aquí la otra cejita doble para empezar a hacer el ojo la pestaña voy a introducir y la saco en la parte interna de nuestro ojo la voy a voltear para mirar es un poquito más adentro entonces me devuelvo y la saco un poquito más adentro por ahí ayúdate de los dedos de los de las manos para sostener la hebra cuando la estés sacando y no dañemos el tejido o la puntada díganme si están ahí o se fueron no me quede sola si están ahí mis chicas si están ahí mirando y aprendiendo vamos ahora a hacer la linea recta aquí justo donde termina lo blanco y me devuelvo así y hago otra aquí y voy a sacar ahora la linecita de abajo si están si están mis chicas y mis chicos si están mirando ahora me devuelvo y hago doble hebra la linecita se me está acabando ya el hilo ojalá me alcance ay hola Ingrid gracias es que cuando ustedes no escriben pienso que que es mucho silencio listo acabé aquí mire las dos líneas de arriba y las dos líneas bajando ahora voy a hacer las dos pestañas y acomodamos si tenemos que ajustar ajustamos si nos quedó una hebra más suelta que la otra ajustamos hola Delia desde Guatemala hola mi gurumis by Kat Kaki gracias por estar atentas aquí voy a hacer las dos pestañas igualito como hicimos en el otro lado y sacamos arriba pero de una sola hebra las pestañas una sola hebra para que no se nos vea un bulto extraño ahí listo ahí yo terminaría la segunda pestaña hola Josefina gracias si es que Josefina dice un comentario que me gusta mucho que está mira la transformación que está sucediendo y eso es hermoso porque cuando nosotros no tenemos el rostro bordado sino simplemente los ojitos puestos se ve muy diferente nuestro amigurumi ¿cierto? y cuando ya lo empezamos a bordar y ya queda bordado terminado los ojitos nos damos cuenta de cómo queda en realidad nuestro amigurumi o sea cambia muchísimo cambia la expresión la mirada todo todo el amigurumi nos cambia cuando ya lo tenemos todo bordado aquí termino la segunda pestaña y lo que voy a mirar y me detuve es a mirar la boca porque con las otras nos nos ha costado un poquito la boca ¿cierto? con las otras hemos mirado si la boca rosada si la boca negra si la boquita redonda si la le hemos hecho de muchas formas Delia ya te contesto la pregunta pero mire por ejemplo en el caso de Mérida hicimos la boca igual que del mismo color que las cejas porque ella es pues su tono es un un terracota lindo y en el de Elsa hicimos la boca negra en este caso miremos cómo nos queda la boca con doble hebra yo creo que café también cierto porque si ya hicimos todo café y le metemos negro como que no me va a cuadrar ya el negro no lo usamos en esta en esta en este diseño ya usamos es café terminemos todo con café con el mismo café con el que vas a hacer el cabello si les parece vamos a hacerlo la boquita siempre como les indico en todos yo le puse un sello que es como un sello personal mío como una forma mía de hacerlo y es hacerla de la mitad hacia arriba como torcidita como sonriendo hacia un costado hacia un lado pero ustedes pueden hacerla completa ustedes pueden hacerla o dejarla aún sin boca porque los amigurumis pues la tradición es sin boca pero ustedes pueden hacerla como quieran yo siempre la hago así entonces del centro de nuestra nariz de todo el centro contamos y ahí vamos a hacer a comenzar la boca en todo el centro de la nariz yo siempre la realizo cuatro rondas debajo de la nariz una dos tres cuatro cuatro rondas debajo hola Gaby ay gracias Gaby gracias y aquí vamos a introducir y a sacar para hacer la linea de la boca entonces desde aquí donde estoy terminando la pestaña voy a sacar la aguja allí para hacer la boca y jalamos con cuidado para la pestaña listo para ubicar la pestañita miren así ubicamos esta hebra y esta boquita la vamos a subir solo una ronda la hacemos doble me parece que hay que hacerla como doble o no yo creo que no muestra no la boquita no la hagamos doble la boquita hagamos la sencilla la boquita también termina donde el ojo comienza miren si yo pongo la aguja así donde el ojo comienza donde comienza la pepa del ojo ahí es donde tengo que introducir la aguja terminar mi boca la boca no puede ir por acá atravesada hasta hasta el cachete o no puede ir completamente recta otra sugerencia que les doy porque he visto mucho esto es que la hacen completamente recta una línea así así entonces si la hacemos completamente recta nos va a quedar como disgustada o como con una expresión de mal genio miren vamos a hacerla como con una curvita vamos a tratar de que el hilo nos quede como con una curvita si no nos queda así con una curvita vas a vas a devolverte y vas a hacerle una puntada aquí en la parte de abajo para que nos quede con curvita ahí yo nunca veo necesario hacerle la puntada porque siempre acomodamos el hilo para que nos quede en curva no lo vamos a dejar así recto sino que le vamos a dejar que tome una curva hacia abajo así y nos quede como con una curvita listo como un tit o sugerencia que les doy para que no se nos quede como brava listo ahora sí respondemos preguntas voy a voy a esconder acá la hebra y la leo si tienen preguntas escríbanlas mis chicas y mis chicos si tienen pregunticas de cualquier cosa y respondemos las preguntas aquí ya terminamos hoy nos rindió hoy nos rindió las otras veces nos demoramos como un poquito más nos hemos demorado más bordando a a mérida y a elsa miren ya terminamos ahí el bordado y nos quedó linda ahora sí las leo dice Delia una pregunta yo quiero hacer una página para vender lo que hacemos puedo mencionarla ahí claro que sí Delia cuando crees la página y subas algún diseño que te dejas de los tutoriales me etiquetas o me mencionas y yo siempre ahí las las leo los miro a veces les comento cuando me queda el espacio les comento les hago sugerencias también por aquí me preguntaron otra cosita a Evelyn dice que se ve muy linda la carita y muy expresiva que con café se ve muy bien listo sí me gustó mucho con café me gustó demasiado con café más que con el negro si ven que tenemos que ir como probando mis queridas tenemos que ir como probando muchas veces a veces no lo hacemos a las carreras o lo hacemos como corriendo con el afán y el bordado es lo más despacio que nos debemos tomar el tiempo debemos esperar mirar muy bien despacio como se nos ve bien si se nos ve rara no pasa nada tú atraviesas la aguja así y cortas y cortas todo lo que hayas hecho y sacas las hebras con mucho cuidado para que no se dañe el tejido y listo y volvemos a empezar entonces no pasa nada no pasa nada volvemos y empezamos si ves que no funcionó el café lo estuviéramos quitando y haciendo repitiendo todo otra vez con negro la idea es que siempre nos quede como la expresión que es lo que más llama la atención en la foto nos quede súper súper bien quiero mostrárselas ahora así toda terminada que me falta emparejar un poquito aquí las las hebras las hebras de de aquí de de esto quiero mostrarles que la faldita las hebras estas que le colocamos como mechitas que quedan sueltas del traje de la falda las las adecuamos y las colocamos en una hebra que nos queda tejiendo por la hebra delantera y por detrás nos queda la hebra trasera cuando estamos tejiendo y ahí es donde introducimos y colgamos todas estas mechitas y vamos a emparejarlas las emparejamos muy bien para que no nos queden unas más largas que otras y la sugerencia que les doy es que nos quede no nos tapen los pies sino hasta las rodillas si ven que nos quedan como tres dedos de cuerpo no no las hagamos largas largas porque si no nos va a tapar toda la pierna entonces tiene que quedar como unos tres deditos debajo para que se vean las piernas muy pequeñito y este esta perlita consiganla si no la tienen una perlita un botoncito de bisutería puede ser ahora si las alejo un poquito porque si no la cámara no me enfoca bien ahí para que la vean completa toda y así nos queda toda moana lo que les recomiendo también con el cabello es hacerle unas puntaditas a las tiras de cabello que quedan en el rostro para que no nos tape el rostro listo yo le hice unas puntaditas así en la parte de arriba unas tres tiras de cabello las subí y le hice puntaditas aquí para que no me tapara el rostro quedó linda cierto me me encantó quiero contarles y que hagan conmigo ya ya la acabo de terminar oficialmente está terminada porque a ella no la voy a maquillar no le voy a echar rubor nada de eso porque ella es morenita es un hilo de color café entonces no lo voy a colorear pero si quiero que me acompañen ya que está terminada a sacar la cantidad de material como lo hago yo que también me preguntan mucho eso que como hacemos lo de sacar el material yo cojo un peso que tengo voy a sacarlo por aquí tengo un peso con el que yo siempre siempre me ayudo para poder deducir y sacar cuánto material nos gastamos y eso es lo que vamos a hacer ahorita eso es lo que vamos a hacer ahorita ¿listo? me van a acompañar las acerco mucho ustedes yo ahí mucho ustedes me dicen si las acerqué mucho yo tengo este peso sí como que las acerqué mucho porque la idea es que ustedes puedan ver pero tampoco tan lejos pero tampoco tan cerca pero tampoco tan entonces mis chicas tengo este peso este peso con el que yo me ayudo para deducir cuánto gasté y hola rosa desde perú voy a recoger aquí las agujas y quiero que me ayuden que hice yo antes de empezar a tejerles a moana yo antes de empezar a tejer a moana apunté pesé aquí pesé lo que compré aquí yo en mis garabatos mis tachonazos ustedes me entenderán ustedes me ayudan entonces yo aquí apunté miren yo aquí en este cuadro lo de arriba no lo de arriba no lo de arriba son cuando hicimos a el y a y a otras para moana es lo de aquí abajo yo apunté que gasté vayan escribiendo si tienen preguntas si tienen preguntas me dicen yo apunté que gasté de esto sí de piel o sea de hilo piel yo le llamo piel al hilo que utilizamos para todo su cuerpo base ¿listo? lo que usamos para todo su cuerpo base siempre en todas las princesas gastamos 50 yo gasto 50 gramos y es lo que yo siempre les escribo a todas las princesas que hemos hecho con el mismo cuerpo base que siempre lo hacemos con el mismo cuerpo base gasté siempre gasto 50 en en este caso nos tocó un cuerpo base un tono moreno un tono trigueño no la vayamos a hacer tan café tan oscura porque si no el cabello no se nos va a ver el cabello es cafecito también entonces traten de hacer el contraste entre la piel y el cabello para que el cabello quede resaltando un poquito ¿vale? piel 50 listo pasamos al siguiente color el color del 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 pelo yo apunté aquí que el pelo gasté que el pelo compré 101 gramos de de pelo entonces yo cojo mi calculadora cogemos la calculadora y miren aquí me quedó esto es lo que me sobró listo eso fue lo que me sobró si yo cuando lo pesé antes de comenzar a tejerla tenía 101 gramos y ahora tengo 10 gramos que me sobraron entonces eso quiere decir que gasté de café de pelo aproximadamente 90 gramos listo así lo hago yo escríbanme si están entendiendo mi mensaje si si entienden lo que lo que estamos haciendo escríbanme escríbanme dígame algo pasamos al siguiente color yo utilicé para la blusita y para el cinturón un terracota muy parecido al color del cabello de Mérida un terracota o un ladrillo muy parecido al del color del cabello de media si si me están entendiendo mis chicas y mis chicos y vamos a pesarlo miren me quedo esa migaja me quedo solamente tres tres gramos y es que se usa muy poquito muy poquito entonces voy a colocar terracota o o como ustedes lo llamen el color ladrillo o el color que sea tenía yo ocho gramos si yo tenía ocho gramos y me quedaron ah mire me quedaron cuatro entonces gasté cuatro gramos se gasta muy 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 poquitico seguimos que otro color es el color de la falda el color de la falda use el color piel que utilizo para todos los cuerpos base cuando la muñeca es un tono piel cuando la muñeca es blanca ese es el color que utilicé para la falda voy a llamarlo un base o un tono piel como ustedes lo quieran llamar es un cremita bonito de ese tenía 21 gramos cuando lo pese antes de empezar a tejer y me quedaron 7 gramos en total gasté aproximadamente 14 gramos voy a redondearlo voy a colocar 15 gramos que gasté 15 gramos en la falda todo bien puñito alguien que me escriba todo bien listo hola jael como estás para los que se están conectando ahorita ya terminamos el bordado ahorita cuando terminemos la transmisión en vivo pueden volverla a colocar y mirar el bordado ya terminamos el bordado y lo que estamos haciendo ahora es que les estoy mostrando y me están acompañando a sacar lo que gastamos en Moana como lo hago yo primero que todo apuntamos antes de comenzar a tejer antes de comenzar a tejer nuestro diseño apuntamos y pesamos cuánto compramos de material de cada color de café de piel de naranja de cada color pesamos y ya teniendo eso apuntado cuando la terminamos ya la terminamos toda completamente hasta el bordado toda quedó terminada ahora vamos a pesar cuánto nos sobró y lo que nos la resta de esos dos pues nos da lo que invertimos esto con el fin con que lo hacemos con el fin de que sepamos exactamente cuánto gastamos también cuánto podemos cobrar cuánto podemos cobrar al venderla y también para cuando la volvamos a hacer si tenemos que volverla a hacer pues ya sabemos cuánto necesitamos todo muy bien cierto josefina luz gracias gracias rocío todas ahí conectadas y lo último que creo que es un hilito blanco pero eso es muy mínimo miren solo es para hacer la cadeneta aquí que va sobre la blusa que le da un terminado lindo un hilo blanco pero eso es solamente una hebra entonces voy a apuntar una hebra larga porque eso es una migaja son solamente unas cadenas y también utilicé hilo de coser si ustedes se fijan aquí en la cadena blanca se ve como un como un chispiadito negro se los voy a acercar pero no es que el hilo sea así sino que yo lo que hice fue mírenlo ahí en chispiadito negro pero yo lo que hice fue tejer la cadena al mismo tiempo que con hilo normal de costura de coser miren con este mismo hilo de coser lo junté con la hebra blanca de tejer y lo tejí junto para que me quedara así como este metidito negro entonces ahí vamos a apuntar porque yo esto luego se los transcribo en el patrón en pdf el patrón escrito y también les escribo los materiales en el tutorial cuando se lo subo entonces vamos a poner una hebra de hilo negro pero de costura listo que más me falta y nos falta este hilo que utilicé para las mechitas de la falda hola marceles aquí tenemos otro contraste de hilo no es el mismo tono que usamos para tejer la falda que es el tono piel o beige sino la gama siguiente en ese tono si notamos voy a ponerla por aquí si nos damos cuenta este es un tono más claro el de las mechitas de la falda es un tono el siguiente tono a este y el color de piel es el siguiente tono a este entonces yo hice como una gama de colores claro más claro más claro claro y oscuro vamos a hacer ese contraste un tono claro un tono medio y un tono oscurito para la piel este tonito es el que utilizo para el cuerpo base de mirabel madrigal porque porque mirabel madrigal no es morena completamente ni tampoco blanca completamente sino que ella mirabel madrigal es trigueñita un color trigueño entonces este es el que utilizo el que utilizamos para moana es el mismo tono de piel que yo utilizo para isabela madrigal isabela si es más morenita y el tono del cabello es el mismo que utilice para isabela madrigal también entonces para que lo tengamos en cuenta hola guadalupe hola miriam vamos a volver a poner aquí y continuamos solo nos falta pesar lo que nos quedó ah no pero ese no lo apunte ese pa que este este no es necesario este siempre como son solamente enhebrar y poner unas mechitas acá en la parte de la falda entonces para esto solamente necesitamos unos 10 gramos unos 10 o menos como unos 7 8 gramos entonces vamos a colocar para las mechas mechas de la falda unos pongamos unos 7 o 8 gramos y listo y así hacemos con todos los diseños todos los diseños que ustedes vayan a tejer pesen el hilo no 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 se confíen en lo que le venden no nos confiemos porque fíjense que siempre yo compro el material y pido 100 gramos un ejemplo y vengo aquí al taller y lo peso y resulta que no eran los 100 sino me vendieron 90 muchas veces cuando compramos el material se supone que vienen 10 gramos 100 gramos pero en realidad no es así a veces nos venden 90 o 95 y en ese caso es muy importante esos 5 o 10 gramos que nos quitan porque nosotros necesitamos con exactitud saber cuánto gastamos para saber cuánto cobrar para saber cuánto necesitamos y la volvemos a hacer si volvemos a utilizar el mismo patrón para hacer otra cosa o si utilizamos el patrón para hacer nuevamente otra moana o otro personal es muy importante que tengan ese pesito tiene preguntas leticia si es una perlita ya les muestro son perlitas que yo utilizo las utilizo mucho saben en que otro los utilicé también en en la princesa pish en la princesa pish en la princesa pish utilicé estos mismos perlitas miren para sus aretes en la princesa pish y para la corona son perlitas de bisutería tienen un huequito en el centro por donde pasamos el hilo miren que les quepa el hilo por ahí a mí me cabe perfecto y se lo colgué a una hebrita de hilo café de la misma del cabello y listo le hice un nudito ahí arriba y lo amarré al cuello si no tienen estas perlitas o no las pueden conseguir pueden tejer un circulito de hilo azul y listo y se lo cosen a un hilito café y listo tienen preguntas alguna pregunta que quieran hacer y respondemos preguntas antes de despedirnos Evelyn dice entonces cada muñeca tiene diferente precio si claro que si todas no cuestan lo mismo porque gastamos diferente material en este caso se gasta mucho menos en vestuario que por ejemplo una valiente una valiente una mérida yo le digo valiente siempre una mérida gasta mucho más material porque es el vestido más largo manga larga su cabello si es un poquito más largo demoré mucho más tiempo en crearla y ella pues aunque tiene bastante cabello les cuento tiene no tiene zapatos entonces cada diseño cada personaje las princesas tiene un valor diferente también de acuerdo al tiempo de elaboración porque a veces nos demoramos más tejiendo unas tienen mucho cabello o su nivel de complejidad es más alto entonces tienen diferente valor debemos tener en cuenta eso marcel nos dice para lo del relleno hacemos lo mismo lo del relleno siempre yo calculo a mí una bolsa grande de relleno me me alcanza como para unos 12 amigurumis unos 11 o 12 peluches eso ya ustedes lo calculan pues de acuerdo al tiempo y experiencia con el tiempo ya ustedes pues lo pueden calcular compran la bolsa y más o menos ustedes calculan cuántos amigurumis les salen de esa cantidad de relleno o si compran al por mayor grande así grande masa pues también pueden calcular eso si lo sabemos es con el tiempo cuando ya termines varios amigurumis con el relleno sabes aproximadamente cuántos amigurumis te salen con ese relleno gracias gracias alicia gracias yo sé que sí ella dice que pronto pueda tejer así hermoso y prolijo sí sí todas tejemos hermoso no crean que porque no quedó exactamente igual el de la maestra entonces les queda feo no quién dijo eso cada una tejemos hermoso hermoso todas tejemos precioso y y mis chicas no deben no deben colocar el estándar de bello o feo porque le queda igual al de otra persona no debe ser así siempre siempre nos queda hermoso a tu manera y a la forma en que tú lo trabajas lo que sí debemos pulir es que nos quede prolijo no practicar mucho para que nos quede muy muy prolijo mientras hacen más preguntitas yo voy transcribiendo lo que escribimos aquí en mi cuaderno de material listo escriba más preguntitas porque bueno porque porque tengo que seguir trabajando midamos la midamos la que no la he medido y aquí me toca apuntar la medida qué otras preguntas tienen voy a leerlas ahorita escriban todas 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 las que le ocurra antes de despedirnos porque esta semana ya no hacemos más transmisiones en vivo hacemos la otra semana nos mide 30 30 centímetros 30 preguntas 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 voy a transcribir este reo que apuntamos acá mis tachonazos aquí en este cuerno donde lo tengo más clarito el café del pelo 90 muéstranla leo ay gracias brenda yo sé yo también las quiero mucho un abrazo para todas él dice que dice yo lo calculo así cuando termino el muñeco lo peso y el resto y resto el peso del hilo y sale el peso del relleno así también sí claro que sí hola graciela un abrazo para todas también sí claro que sí los ojos los incluimos también cuando vayas a sacar el costo del material tienes que incluir todo relleno ojos hasta lo que utilices de bisutería todo todo tienes que incluir aquí en esto que hago yo de apuntar en mi cuaderno y todo esto solamente coloco los gramos los gramos de hilo porque esto que hago yo no es para sacar el costo ustedes si utilizan para sacar el costo yo yo ya lo tengo de de tanto que lo hago ya lo sé mecánicamente pero esto lo hago más que todo es para ustedes para cuando les subo el video poderles escribir lo que van a gastar en lana y también cuando les escribo el patrón para descargarlo en pdf por la verly también lo necesito allí pero yo ya sé para sacar el costo de los diseños yo ya prácticamente lo sé mecánicamente pues eso ya es de tanto tiempo y experiencia que ya adquirimos de tantos años pero aquí aquí no apunto los ojos porque los ojos siempre utilizo oigan los ojos siempre utilizo el mismo tamaño si se han dado cuenta yo siempre utilizo los de 10 milímetros siempre mis chicas y mis chicos siempre utilizo 10 milímetros compro siempre y estos me salieron más grandes estos no los he usado porque me salieron más grandes de lo normal siempre me gustan los de 10 milímetros porque mis amigurumis todos siempre son con el mismo grosor de hilo y siempre me quedan prácticamente casi que del mismo tamaño preguntas 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 ya apunté el me falta el base base de la falda dijimos que 15 gramos terracota ya lo apunté la piel cabello la hebra hilo coser negro listo ahora si voy a leerlas aquí ya cabello hola maria elizabeth clara aclara ya respondimos si dice evelyn entonces cada trabajo que hace calcula el material y escribe al final el tiempo que tomo para hacer etcétera es un cuaderno que cogí de mi hijo yo reciclo ustedes me entienden y escribo el nombre del diseño entonces escribo bueno elefantanina elefantanina mide tanto y apunto tan 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 cada color cuánto gaste y así cuando la vuelvan a encargar busco aquí dónde está dónde está ese diseño lo busco gato con botas ah te gaste tanto y eso es lo que mando a comprar en en el proveedor de lanas y así nos rinde mucho más y tenemos un poquito más de orden susana hola susana la primera vez que te conectas genial bienvenida gracias gracias la idea sí la idea es que clarita que me entiendan y me comprendan las explicaciones gracias así vi si están con hilo diferente me pregunta marceles si están con hilo diferente al macramé si gastan lo mismo si gastan lo mismo si no pasa nada la diferencia es muy mínima porque el gruesor el gruesor de la lana lo que nos cambia y nos varía es el tamaño del amigurum pero en gramos gastamos lo mismo lo que nos varía es que si es más delgado te va a quedar mucho más pequeña y si es más grueso te va a quedar mucho más grandecita también nos cambia el tamaño y nos varía si si tejes más apretado si tú tejes muy muy ajustado muy apretado te va a quedar más pequeñita si tú tejes más más suelto te va a quedar más grandecita entonces también influye eso la forma en que tejemos también nos influye un poco eso para el tamaño no para el tamaño siempre les recomiendo tejer suelto no tejan tan apretado mis queridas y mis queridos no tejan tan apretado porque no nos no nos queda como flexible no nos queda como nos debe quedar no tan suelto que no se nos salga el relleno pero sí que los puntos se vean suaves se vean como prolijos y no se vea todo como tieso tieso y también porque nos nos perjudica nuestras manos sigo leyendo sigo leyendo gracias Sarita Sarita y sus juguetes Clemencia dice gracias por compartir su talento un buen día gracias Clemencia con mucho amor Delia nos dice todos sus trabajos son excelentes gracias Delia un abracito hola Greta mira Greta se conectó con nosotros en esta mañana Greta dice una propuesta deberíamos hacer algo juntas la comunidad de crocheteras debería unirse más claro que si yo feliz me encantaría me encantaría sería genial mira y Leticia dice que si sería genial así si hagan algo juntas sería perfecto Susana dice que como calculo como calculo por ejemplo el pelo el pelo lo que se use de hilo lo que hicimos ahorita el ejercicio que hicimos ahorita quien preguntó Susana ahorita hicimos el ejercicio cuando termines la transmisión en vivo puedes checar volver a mirar y después de que bordamos el rostro de de Moana hicimos el ejercicio de pesar lo que nos quedó y así sabes exactamente cuánto gastaste ¿vale? Ese ejercicio es muy importante para la hora de vender tus diseños ¡Ay sí! Entonces sería súper genial yo feliz de que hagamos algo con Greta con Greta Wins sería fenomenal sería espectacular sería algo maravilloso para mí sería un privilegio ¿qué podemos hacer? A ver que las suscriptoras opinen y nos digan ¿qué podemos hacer juntas? ¿Qué creen ustedes? A ver las leemos los leemos ¿quién más preguntó? Hola Elvia bienvenida Ana María me dice que sí con la maestra Betty también son muy buenas y hacen cosas muy bellas sería genial también luz luz dice y no se desperdicia tanto hilo claro no se desperdicia hilo porque lo estamos calculando y lo que nos queda miren que lo que nos queda por ejemplo el cabello lo que nos quedó lo de terracota bueno lo que nos queda nos sirve para otro diseño y sabemos sumando este con bueno si ustedes compran por gramaje no si ustedes compran por gramaje pues ya saben cuánto les quedó y solamente es comprar lo que les falta para volverla a hacer listo y así compramos exactamente no gastamos hilo no desperdiciamos y además de eso pues compramos con exactitud lo que necesitamos realmente sigamos leyendo vea la propuesta cuál 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 pero me devuelvo yo iba aquí en la pregunta de de luz Delia me dice maestra cuando salen estas bellezas este jueves sale en Mérida luego tendremos a Elsa y luego tendremos a Moana y luego tendremos a Cenicienta y luego tendremos vamos en orden ya saben que los tutoriales son los jueves voy voy por aquí voy por aquí eh 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 dónde iba yo me perdí eh yo iba aquí tus trabajos son gracias Delia Greta una propuesta ah no ya ya leí y eso voy por aquí abajo voy por aquí abajo las dos son estupendas gracias Rocío cómo se puede conseguir el pdf de las tres próximamente este jueves consigues el de el de Mérida listo por la Berli el link siempre está en la descripción del tutorial ¿cuál propuesta Leticia gracias Ana por tus palabras Greta gracias si pongámonos en contacto me toca nos toca escribirnos escribirnos con Greta y ponernos en contacto ver que podríamos tejer juntas ¿cuál es el cuerpo base para Moana el mismo de todas las princesas a esto América Gutiérrez el mismo de todas las princesas con todas hicimos el mismo cuerpo base es uno que encuentras en el canal yo le coloqué cuerpo base para princesas listo con esa hicimos todas solo le cambiamos el tono de piel a cada una de ellas ¿vale? a Moana un poquito más oscurita si rocío puedes hacer el cuerpo y le haces un vestuario le haces otro tipo de ropita también eso es lo bonito de los cuerpos base que podemos crear cualquier tipo de diseño con la maestra Mayelín sería también a ver Marcel dice que hacer un reto de algún personaje sería genial para que estemos para las que estamos empezando si podría ser Ana María nos dice algo de Navidad un nacimiento grande así dice alguna colección de una película estilo colección de Mario Bros estaría bien leticia nos dice que elijamos nosotras que ya estaría encantada sería elegir si gracias a todas por tantos comentarios lindos si lo anuncian con tiempo nos dice Evelyn y hacemos un live si hacemos un live con Greta Brenda dice que hagamos un unicornio juntas con Greta Maritza gracias por tus palabras gracias gracias los de Pou Patrol si Luz describió Pack Patrol pero me refiero que son los Pou Patrol los perritos los personajes de Peanuts cuáles son no los conozco Luz algo de Navidad de Navidad sería hermoso de Navidad sería muy chévere y también porque tenemos tiempo y podemos irlo haciendo poco a poco sería genial ay mis chicas hermosos hermosas gracias por todos sus comentarios las amo mucho y los amo mucho el cuerpo base no lo encuentras de la princesa es uno que dice cuerpo base de 25 centímetros de princesas ahorita cuando termine el live se los pongo aquí en en los comentarios y lo fijamos listo se los coloco ahí y les fijo el comentario para que lo 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 encuentre súper rápido yo te lo coloco en los comentarios apenas terminemos el envío y lo fijamos ahí elisabeth nos dice que hizo una yesy te la quisiera mostrar cómo hago elisabeth al terminar la transmisión en la descripción del vídeo encuentras los enlaces de mis redes y si no tienes redes lo puedes enviar al grupo de whatsapp tenemos un grupo de whatsapp y ahí está el link está mi número de whatsapp para que puedas escribirme y me la envías y la miramos algo de navidad un nacimiento el principito genial bueno mis chicas vamos a despedirnos porque hay que hay que seguir trabajando voy a seguir trabajando tengo que terminarles de grabar a nuestra moana grabarles el terminado y el bordado ya quedó aquí en este line listo para cuando lo vayan a hacer para que les quede el bordado así bien diferente a las demás para que no nos quede con la misma expresión toda listo para que haya un toque como diferente en cada una de ellas y nos queden con expresiones de acuerdo a su personalidad de acuerdo a su diseño listo entonces ahí ya nos quedó un bordado diferente al resto hagan algo juntas ahí sí bueno vamos a ponernos de acuerdo con Greta listo me voy a contactar con Greta y hacemos algo ponemos de acuerdo y hacemos algo chévere todos los del principito ahí miramos ahí miramos cuál hacemos vale ahí miramos y yo les estoy contando y le estamos contando y con Greta a ver cuál nos ponemos de acuerdo para hacer mis chicas y mis chicos gracias por acompañarnos en esta transmisión ya llevamos más de una hora y gracias por acompañarme siempre 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 ustedes a abordar me encanta estos tipos de transmisiones en vivo porque me acompañan a trabajar me acompañan a hacer las cosas de pues de la jornada a terminar de bordar las princesas a apuntar y hacer todo bueno mostrarles un poquito detrás de todo lo que yo hago para que ustedes tengan el tutorial y el videíto y me encanta que me acompañen me sugieran me digan me comenten eso siempre siempre es de mucha ayuda para mí y siempre atesoro muchísimo sus comentarios muchísimo las quiero mucho los quiero mucho nos vemos la otra semana en otra transmisión en vivo ya con todas las princesas que llevamos quiero mostrárselas todas así tipo una por una colección la próxima semana listo un abracito para todas y esperen este jueves es el de Mérida espero que me envíen muchas fotitos de Mérida como les como les queda nos vemos más adelante besitos y abrazos para todas y para todos y las quiero mucho y los quiero mucho nos vemos en el siguiente transmisión la siguiente transmisión bye bye